Muy buenas tardes para Televisora del Sur, Canal 14. Es un placer conversar en esta oportunidad con nuestro Obispo, Monseñor Gabriel Enrique Montero Humana. Como siempre, Monseñor, gusto de saludarle. Este es su casa, Canal 14. Entramos muy amable, Monseñor. Monseñor, es una realidad que la Semana Santa es para muchos, incluso católicos, un tiempo para vacacionar. ¿Cómo buscar un equilibrio entre recreación y reflexión? ¿Cuál es el punto de vista suyo? Si yo oigo, cada vez más se oye eso de que los mismos católicos buscan cómo irse a vacacionar en estos días. Yo creo que los católicos muy practicantes mantendrán ese equilibrio. Van unos días a descansar, pero ya los días más grandes de la Semana Santa los viven litúrgicamente en sus parroquias, etc. Yo creo que muchos hacen eso. Ahora, los católicos un poco más flojos, digamos así, o de menos práctica. Seguramente ellos, como otros no católicos o sin religión, se irán toda la semana sin preocuparse de celebrar nada en la Semana Santa. Pero, ¿cuántos sean? Eso sí, no tengo estadísticas. Sin embargo, cada día ha ido creciendo el número de los que toman este tiempo como tiempo más bien de vacacion. Le comentaba fuera de cámaras, Monseñor, hay un tema que usted mencionó el lunes santo y es la excepción. Si podemos llamarlo así, de católicos hacia otras sextas o grupos cristianos no católicos. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno? Sí, este es un fenómeno no nuevo. Esto viene dándose desde hace, por lo menos, 50 años o cerca. En que ha habido un despertar, tanto dentro de la Iglesia Católica, como también dentro de otros grupos, movimientos no católicos. De manera que todos están buscando cómo atraer personas y algunos cuentan con muy poderosos medios económicos. De manera que no es nada extrañar que muchos católicos, también católicos marginales, porque no son católicos muy arraigados, muy practicantes, no. Los católicos un tanto marginales son atraídos por estas otras sectas que les ofrecen música o variedad o acercamiento o más comunidad o más familia. Algunas veces incluso hay factores económicos financieros que les atraen. Lógico que haya por ahí deserción de la Iglesia Católica hacia otras iglesias no católicas. También es cierto que los números de la Iglesia Católica están creciendo. A nivel mundial hay una estadística clara de que crecen los números de la Iglesia Católica. Pero en América Latina hay todavía una fuerte deserción de la Iglesia Católica hacia otras. Y yo creo que uno de los factores es que la Iglesia Católica sigue siendo masiva. Sigue siendo una Iglesia que no puede acoger a todos muy de cerca, que tiene parroquias demasiado grandes, que es difícil para un solo sacerdote atender 50.000, 70.000 personas y 10, 30, 40 comunidades. Muy difícil. Entonces también es comprensible que otros buscando más atención, pues se vayan a otras iglesias que supuestamente les dan esta atención. La Iglesia Católica tendría que estudiar ese fenómeno más a fondo. Monseñor, en general la juventud percibe a la Iglesia como una institución poco atractiva. ¿Qué sugiere usted como obispo para modificar esa percepción en esta diócesis y lograr así una mayor participación y compromiso? Sí, Franklin, yo creo que la juventud, entre ellos también hay varias posiciones. Hay jóvenes que siguen teniendo un gran aprecio de la Iglesia Católica, aún como institución, pero hay muchos que se están alejando o se han alejado. Y aquí en la diócesis estamos haciendo un esfuerzo a través de los grupos de pastoral juvenil por acercar a los jóvenes de nuestras parroquias a participar de la pastoral juvenil y por tanto a insertarse dentro de la vida de la Iglesia. De nuevo surge el mismo problema. ¿Quién trabaja con ellos? ¿Cuáles son los líderes que tienen el tiempo para dedicarse a eso? ¿Cuántos sacerdotes pueden dedicarse a la pastoral juvenil? Entonces, la escasez de sacerdotes o la escasez de recursos dentro de los mismos líderes jóvenes hace que no se les atienda como se debiera. Los jóvenes que no son atendidos de cerca van a empezar a sentir a la Iglesia como lejana, como poco atractiva y llegamos a perderlos. Sin embargo, como decir, que hemos encontrado una solución a ese problema, no. No, estamos buscando todavía a los sacerdotes que se dediquen más a tiempo completo a eso, pero tienen que atender parroquias. Y entonces tenemos al padre Gabriel, pero es al mismo tiempo vicario de Pejiballe. Entonces está medio tiempo, tres cuartas partes de tiempo ya ocupado. Y seguimos carentes de personas que se dediquen a tiempo completo a trabajar por la pastoral juvenil. Sin embargo, yo creo que en el momento en que se les acerca y tratamos de ofrecerles, hacerles una propuesta cristiana, la mayoría responde positivamente. Hay que conocer la realidad de las diferentes comunidades, dice el Papa Francisco, ¿no, señor? Sí, sí, así es, ¿verdad? Ese ha sido mi intento desde que llegué, no conociendo mucho de la diócesis. No logramos. Apenas en parte. Apenas en parte de todas las parroquias, pues sí, porque las visité hasta antes de la ordenación. Pero las comunidades no. Esas son demasiadas, son ochocientas y pico, casi mil. Y entonces apenas he ido a unas poquitas. Apenas ahora, después de la Pascua, el martes de Pascua de Dios Mediante, inicio las visitas pastorales. Entonces eso sí me va a permitir, Dios Mediante, ir de nuevo a todas las parroquias, pasar una semana en cada parroquia, y allí visitar muchas de esas comunidades que hasta ahora no conozco. Pero estoy invitando a los sacerdotes también, y a través del plan de evangelización lo estamos haciendo fuertemente, conocer la realidad donde se trabaja. Y tener un buen estudio de esa realidad, para saber cómo es que esa realidad nos desafía a una determinada pastoral. Y cada lugar es diferente. En ese esfuerzo estamos, pero muy lejos de lograr lo que se debiera. De buena forma, General Monseñor, en su obispado, ¿cuál es el problema, el meollo del asunto en esta región sur del país? ¿Qué ha encontrado? ¿Cuál es el grave problema en las comunidades? Yo diría que dos. Uno de ellos, el primero quizá, es hay desorientación religiosa. La gente conoce poco su religión. Hoy día hay muchas corrientes y ideologías y muchas otras filosofías y muchas otras religiones o iglesias. Y esto crea confusión todavía mayor en la gente. Entonces, a nivel de su propia fe, no solamente no hay un conocimiento profundo para la mayoría de su propia fe, sino que también hay mucha confusión. Cuando digo confusión, esto incluye otros que predican el espiritismo, otros que hablan de brujería, otros que hablan de hechicería, otros que hablan de magia. Y todas esas cosas están entremezcladas para mucha gente. Un montón de estas prácticas, a veces supersticiosas, a veces de espiritismo. Y hay mucha confusión religiosa en el ambiente. Eso quizá, para mí, es el principal problema que yo he ido encontrando. Y el segundo es el de la familia. En donde las familias siguen viviendo en conflicto, sigue habiendo muchas separaciones, sigue habiendo muchas tensiones entre familias, sigue habiendo muchos divorcios. Hay tanta, pero tanta gente que ya está divorciada o separada hace muchos años, no parece tener ningún interés de rehacer ese matrimonio. Son familias que ya quedan destruidas, o quedan, este, como se dice, impares. Y entonces, claro, la persona, hombre o mujer, se va a buscar a otra, o se va a buscar a otro. Y ya, como no puede casarse por la iglesia, porque si estaba casado por la iglesia, ya ahora ni está, no puede. Ah, pues entonces junta con quien sea, o se casa con otra persona. Y tenemos una cantidad, cualquier cantidad, de matrimonios que están en situación irregular, quizá buena, quizá mejor que la anterior, pero viviendo en situación que no pueden regularizar, porque había un matrimonio anterior. Por eso estamos trabajando, queremos trabajar duro con el tribunal eclesiástico, para ver si muchas de esas situaciones se pueden llegar a aclarar, tal vez incluso a declarar una nulidad matrimonial, cuando sea del caso, para que ciertas personas que viven ya una unión nueva, pero buena, mejor que la anterior, pues tal vez puedan regularizar su situación. Pero la problemática matrimonial, o los hijos nacidos fuera de matrimonio, la cantidad de madres solteras, en la situación de hogares separados, y de las tensiones familiares, etc. Para mí, uno de los problemas más grandes que he encontrado aquí en la diócesis, pero tampoco es solamente esta diócesis, es todo Costa Rica, y en general es el mundo que está viviendo una situación parecida. Monseñor, ¿Alguna última reflexión para todos los televidentes que le ven a través de Televisora del Sur y Canal 14? Sí, quisiera invitarles a tomar muy en serio estos días que vienen, no son días así de deporte, son días de extrema importancia para nosotros los creyentes, quien no sea creyente cristiano, haga lo que quiera, ¿verdad? Haga lo que quiera, pero como creyente cristiano y sobre todo católico, tiene la obligación de participar en las celebraciones litúrgicas de estos días. Son los días más grandes de nuestra fe, los días más grandes del año litúrgico, y hay que dedicarlos al Señor en toda la extensión de la palabra. Que tomen descanso, que vayan a alguna parte, algunos días, en fin, esto no se excluye, pero que les invito a todos a vivirla intensamente, como verdaderamente personas que creen en Jesucristo, y que creen que han encontrado en Él una vida nueva. Así es. Como siempre, muy amable, muchas gracias Monseñor. Aquí en Televisora del Sur, Canal 14, hemos conversado con Monseñor Gabriel Enrique Montero, Humaña, obispo de la diócesis de San Isidro del General. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.